La FIFA, que es lo que lo tiene preocupado a la vaca... Se tiene amargados más que preocupados. Piensa, o no sé si ya al final... No está definido. Ya está definido. Va a usar un dispositivo electrónico para determinar cuándo la pelota entra o no al arco. Claro, o se le van quitando, le van quitando, disminuyendo o achicando el margen del error. El fútbol, más allá de una expresión, como me gusta decir a mí, una asociación colectiva del talento o una expresión estética, digo, para jugar al fútbol no juega cualquiera, yo no podré jugar, a lo mejor usted se está mirando, no tiene condiciones tampoco, digo, hay que tener cualidades y condiciones naturales y técnicas para jugar. Pero también vive del error. El fútbol vive del error del carguero, del delantero que la pifia, del árbitro que se equivoca, de la pelota que pega en el palo y sale o pega en el palo y entra, digo, todo eso compone esto que es tan extraordinario, tan atractivo, que genera la pasión de millones de personas en todo el planeta. Ahora, ¿qué quieren hacer? Como amantes de Play Station, acá incluido un amigo mío que tengo acá, quieren achicarle ese marco de error para que el fútbol sea cada vez más perfectible. Digo, acordándome, o tratando de recrear aquella famosa historia de la Torre de Babel, donde algunos querían o soñaban con la igualdad, bueno, si hay algo que emparenta, si hay algo que genera la igualdad, que achica la distancia entre el pobre y el rico, si hay un hilo comunicante entre el poderoso y aquel que menos tiene, es precisamente el fútbol. Y ahora entonces van a hacer un fútbol de tecnología, un fútbol de la alta competencia, un fútbol para rico, un fútbol de mundiales, y entonces el fútbol que se practica acá, en el barrio, acá a la vuelta, que no va a poder tener esa tecnología, porque hay clubes que no tienen agua caliente, entonces ni acá, ni en el África, ni en Asia, ni en Latinoamérica, van a tener que poner, para homologar esta disposición de la FIFA, van a tener que poner estos dispositivos que lo van a hacer cada vez más perfectibles. Entonces, va a pasar como el tenis, que tiene el ojo de Icon, en los partidos del ATP 500, el ATP 1000, cuando el Roland Garros, Wimbledon, pero los chicos que juegan el tenis en Córdoba no tienen ni raqueta, tienen que llevarle la pelotita. Entonces, digo, van a conformar un deporte absolutamente de élite, y el fútbol es un deporte absolutamente popular, reitero, que emparenta, que asocia, que achica la distancia entre el que más tiene y el que menos tiene. Acá un equipo cualquiera, cuando están dentro de la cancha, un equipo de Guatemala, o de Honduras, o de Latinoamérica, donde sea, puede hacerle partidos y tiene buenos jugadores a la grande potencia mundial. Y en este caso, no quieren que el árbitro, y reitero, esto parte porque le anularon un gol a Inglaterra en el Mundial. ¿Y ese gol se lo anulan a Burkina Faso? No estaríamos hablando, estaríamos en esta discusión. Le anularon un gol que era gol, pero se equivocó el árbitro, se equivocó el asistente, y eso es el fútbol. Ese error, era error propio, error del rival, y error del tipo que debimos. Vos decís que el error forma parte del juego. Totalmente. Es decir, por más que ese error cometa una injusticia. Pero por supuesto, porque es un error involuntario, un tipo que se hace un gol en contra, se está equivocando en contra de su propio equipo y lo hace de forma involuntaria. Pero el fútbol vive del error. Entonces quieren hacer una cuestión donde la tecnología vaya avanzando, vaya avanzando, y le va quitando, absolutamente le va quitando esencia a este juego. ¿Por qué qué hubiera pasado con el gol de Maradona, la mano de Maradona, si está esta tecnología? Y claro, capaz que le van a poner un sensor, después viene un sensor, una camarita, que le va a poner un ojo biónico al árbitro, que diga, no, la tocó con la mano. No, papá no la vio, la mano fue mano. Fue una picardía, que a lo mejor podemos discutir si está mal o si está bien, pero el fútbol genera picardía. Es el tipo, el píscarro, el que puede sacar una distancia dentro de los cánones absolutamente normales, no le va a pegar una pilla a un tipo para hacer un gol. Pero digo, la picardía del potrero, ¡pink! Maradona, si la tocó con la mano fue gol. Traytero, podemos discutir si está bien, no tomarlo desde el punto de vista de los reglamentarios. No, no lo convalidó porque el árbitro se lo comió. Por eso, se lo comió Leinman y se lo comió el árbitro. Con esta tecnología no se lo hubieran cobrado. Está bien, pero con esta tecnología, se traytero, ahora, porque ahora... Para él solamente si pasa la línea... Esto se circunscribe ahora, porque la batalla de los amantes de PlayStation y los tecnócratas del fútbol, va ahora avanzó y ahora va por la... Digamos, un sensor que va en el arco, la pelota va a tener un sensor y el árbitro va en el reloj, va a tener un reloj que le diga si fue o no en el fútbol. Y la pelota transpuso la línea de sentencia. Pero la próxima le va a poner una camarita hacia el arco, donde va a decirle, no, la tocó con la mano, no le tocó la cola, no le... Lo empujó. ¿Tú crees que eso le quita información? Pero por supuesto. Puede decir que se va a parar, se va a parar. Van a parar, vamos a ver el video. Ah, le tocó la cola al contrario, échelo. Ah, ¿qué es lo que es eso? Pero no traes... O lo empujó, está bien. No traes... Forma parte de la... Es una discusión muy interesante. De la imperfección y la desagüilidad que tiene este juego. Alacia que es futbolero también, inclusive es jugador de fútbol. No sé si es de los más... No, no es... Él juega el bajo y el tenis. Bueno. Pero ¿cuál es la opinión que quería aportar? Sin agresiones le pido. No sé. Simplemente yo, sin descalificar, empiezo diciendo que una persona que solamente cree, una persona como el señor Potencia, que solamente cree, ¿no es cierto?, que un impuesto, una tasa, algo, está pagada cuando viene el sello del cajero humano y la pone. En Argentina, que descree, que descree de que existe un sistema donde vos podés depositar el cheque por una máquina, que descree que se pueden pagar y comprar cosas por internet, está desfasado de la realidad, con todo respeto. No, no. Y quiero... ¿Me puedo hablar? Pero vos me estás contestando. ¿Vos me estás contestando? Disculpame, disculpame. Él me está contestando en una fada absolutamente personal. No, no, no. Estoy hablando de una cuestión que tiene que ver con los intereses y con la pasión que... Eso sí. Y le tengo que contestar, yo vivo en la Argentina igual que él. Sí. Entonces, en la Argentina, donde los políticos no saben cómo hacer para facturar, para meterte una mano al bolsillo, el día que te llamen, ya te lo dije, y no tenga el comprobante de señor por el banco, te va a decir yo lo pagué por internet. Una persona que tiene esa mentalidad, entonces puede pensar lo que está pensando respecto a la evolución que existe. De esta misma forma, por ejemplo, este... Claro, estudiante... ¿Puedo hablar, Potencia? ¿No es que me estás leyendo a mí? No. No, la Copa Libertadores, que ganó estudiante de La Plata en muchas ocasiones, y la final que perdió, por ejemplo, con el Milan, donde mató a patada a todo el mundo, y que todavía hoy se la recuerda porque Bilardo pinchaba con alfileres de los rivales, y por eso salió campeón estudiante, y no, en su momento platense, está lleno el fútbol de este tipo de cosas. No hubiera existido, este... Ah, bueno, sí, por eso digo, vos te gustas el fútbol del PlayStation. No, no, no. Yo lo que creo que el rugby, el tennis, el tennis te imaginás, ¿no es cierto? Este, una pelota que pique cerca una raya o no pique cerca la raya, hay no solamente un torneo importante en juego, sino también millones de dólares en juego. Ah, bueno. Y bueno, entonces tenés que tener una reglamentación que sea acorde con la justicia. Vos no podés justificar la injusticia. No, no. La injusticia parte o partir, digo, valga la redundancia, es un error absolutamente involuntario. No es una injusticia profesa como vos la marcas. Pero un árbitro que se equivocó. Si vos tenés elementos, mecanismos para que la injusticia no exista... Bueno, poné un robot que dirija. ¿Eh? Poné un robot que dirija. Poné un chupacharco, un chupatierra que dirija y listo. Bueno, sensor con computador. Hablando de robots, vos compras autos, ¿no? ¿Vos sabés con qué están hechos los autos que tenés vos? No, yo no tengo, tengo un autito humilde. No, no, bueno. ¡Una auto! No lo hacen más que un martillo, vaca, no lo hacen más que un martillo, no lo hacen con un robot. El mío ya estoy más... El mío ya está mal. El mío ya está mal. Claro, lo hacen con martillo, lo hacen con un robot. Es distinto, mira lo que compara. Bueno, muy bien.